¿Qué es el planeta flamenco? Gente nueva. Este es el caso del cantador que tenemos hoy con nosotros, después de Paco Toronjo, una figura fundamental dentro del ambiente flamenco, domina como nadie los estilos, ha estado también en el mundo del cante para bailar, lo cual hace que esté muy preparado y que sea una alegría para mí presentarlo en este escenario en Vallecas. Viene acompañado por la guitarra de Miguel Ángel Cortés, joven maestro granadino, una excelente guitarra. Y nada más, decirles que afinación, compás, hondura y melodía. Señores y señores, con todos ustedes, Arcángel. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenas noches. Y es verdad que estamos que si nos vamos que si nos quedamos. yo quisiera quisiera en primer momento por supuesto felicitaros a todos estas fechas en las que estamos que todos tengamos paz, armonía y mucho trabajo y muchas cosas para el año que viene y ojalá dejaran de existir las hipotecas que sería lo suyo. Gracias. Va a ser complicado. Va a ser complicado, pero bueno, por pedir que no quede. Y quisiera darle las gracias a la gente que lucha por nuestro arte flamenco, ¿no? El otro día mi compadre Miguel Ángel y yo estábamos en Sevilla, Teatro La Maestranza, y le dieron un homenaje a un genio del flamenco, un genio de la guitarra, Manolo Sarlucas, y dijo unas palabras que a mí me emocionaron mucho y que me apropié de ellas porque yo creo que es lo que nosotros, los flamencos, debemos hacer, ¿no? El flamenco, lógicamente, es patrimonio de todo el mundo, pero sí es verdad que Manolo decía que su padre lo que le enseñó con más vehemencia y con todo el cariño y el respeto es amar a su tierra, amar a Andalucía, es más su costumbre, ¿no? El flamenco, lógicamente, forma parte de los que somos andaluces en nuestra cultura más cercana y afortunadamente lo han acogido fuera mucha gente y creo que esa es nuestra misión, ¿no? luchar por nuestra cultura, aunque medio se la quieran cargar, pero nosotros vamos hasta ahí. Y yo creo que la gente que defendemos una música que no habla de otras cosas que de cómo hemos sido los andaluces y los españoles tiempo atrás, de cómo somos, de cómo nos gusta comportarnos, de las cosas que nos gustan por lo que nos apetece morir, yo creo que no hace ningún daño y tenemos que defenderla por encima de todas las cosas, porque si no, ¿qué hacemos nosotros a las 10 de la noche o las 11 de la noche que son ya aquí todo el mundo? Podríamos estar en el sofá, tranquilitos, arropaditos, que se está casi mejor que aquí. Pero estamos aquí por algo, estamos aquí porque nos une la música, nos une el flamenco y me parece que hay que aplaudir a esas personas que detrás de nosotros trabajan para que este tipo de eventos se sigan llevando adelante y para que el flamenco esté donde se merece. Muchas gracias. Quiero darle también las gracias a la gente del teatro que nos ha tratado maravillosamente, a la gente que está con el sonido fuera y las luces, a Antonio Benamargo que está por ahí, que es un poco el responsable, o al menos para mí, la cabeza visible de todo esto. Y quiero que ustedes les den las gracias a este pedazo de guitarrista que tengo la suerte que me acompañe. Miguel Ángel Cortés. Muchas gracias, y como es verdad que nos tenemos que ir, vamos a hacer un apuntito por Fandango, así a estilo compadre, como si estuviéramos en casa, yo me siento como en casa. Y espero que ustedes hayan disfrutado de esta noche, tanto de mi compañera que estuvo anteriormente como de nosotros. Y que viva el flamenco. Muchas gracias. Por medio, ¿no? La ruta de por medio, ¿no? Gracias. 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 Gracias.